¡SUSCRIBETE! 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 Es irónico mi hermano, se hace el más respetuoso y no me da la mano Y no me da la mano, te la doy ahora, mentiras hermano, bien que controla Este rapea igual, muchas estructuras, y no tiene contenido, solo es música basura No, no es música basura, es del alma, así que oye puto, Dora tiene la calma No dan la mano al tanto fagasta, y cuando tú vas a buscar ayuda, nadie te da la espalda Nadie me da la espalda, ya vuelve el hip hop, corrosivo, intensivo, el sonido del corazón Dice que el contenido no lo tengo yo, con chaqueta ya hay 30 grados de calor Oye pero sabes acá cierto, jurado para el otro minuto, chaqueta de concepto Eso no lo entiendo, eso no lo entiendo, queda muestro, hoy alumno ya llegó el maestro Todos rapean igual, vengo a disfrutar esto, hago música hermano, por eso lo siento Hago rap hermano, da que adentro, si no tiene contenido, pues le falta el argumento Le falta el argumento, le falta el argumento, detrás de la letra que ya llega el pensamiento Pero, dice, lo siento, lo siento, lo siento, que siente, te le estoy metiendo Pero para qué tan vulgar, la música hermano es un gran ritual Mano arriba hermano, en señal de resistencia, porque el chip hop hoy día conserva su esencia Este le va a pedir un autógrafo al chino, con un do mayor, tú cómalo, yo soy divino Pero, yo soy muy vulgar, entonces cómame el órgano reproductor masculino Oh, 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 no te das cuenta que hay menores Entonces en primavera voy a tirarle flores Que es el término de mi carrera, es la flor más marchita de toda esta primavera Pero cállate, te vamos a hacer bucaque ¿Quién quiere que empiece esta masacre? El problema, Sador, que tus temas parezcan freestyle y tu batalla no tenga ataque ¡Tiempo! A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Sador!